Y lo que más se siente son los trabajos científicos que estaban acopiados acá, las bibliografías y lo feliz es que no hay pérdidas de personas, es todo material en cuanto a que se puede reconstruir. Después hay una cosa que sí no se recupera, que son las colecciones científicas que se perdieron definitivamente. Pero bueno, vamos a poner todo el esfuerzo de recuperar lo antes posible el espacio. Todo lo demás es reconstruible en el tiempo, pero la pérdida es muy importante y muy doloroso porque el decano, la gente, le viene poniendo un esfuerzo muy grande a nuestra universidad para estar a la altura de las circunstancias. Así que... Así que... De todos modos se puede parar. Gracias. 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 Y ya voy. Gracias. Gracias por ver el video.